Sígueme en Gritzy, link en la primera línea de descripción y disfruta de todos mis libros totalmente gratis. ¡Hola a todos! He capturado de LickMid17 y hoy estamos en el segundo duelo de Yugi World 3. Esta vez los concursantes, bueno, los participantes son Golden vs Star. Como podemos ver, el bueno de Golden comienza invocando a un Magical Musketer. Ya sabéis, estos bichitos cuya cualidad es poder utilizar las cartas mágicas y de trampa de su propio arquetipo desde la mano siempre y cuando controles un monstruo Magical Musketer. La verdad es que es un arquetipo que hace no muchos meses recibió como soporte un monstruo de lace y desde entonces son bastante buenos. Así que la cosa está bastante interesante. De hecho, hice un vídeo con los Magical Musketer haciendo, ojo, haciendo extra link con los Magical Musketer. ¡Hala! ¡Alucina, chaval! ¡Alucina conmigo! ¡Jeje! En fin. Y como podemos ver, Star está utilizando un deck Predaplanta y un deck que utiliza a Evil Zorn. ¡Vaya, vaya! No había visto a ese bichito desde hace bastante tiempo. Yo lo utilizo con los Lyrica Luskinia. Bueno, realmente no sé si los uso a día de hoy, la verdad, ya lo he olvidado. En realidad hace mucho tiempo que no toco un Lyrica Luskinia, así que probablemente estarán ahí. En fin, Star comienza con el combo de toda la vida, invocando al Suculento Scorpio, usando el efecto para invocar a Cobra. Y efectivamente, si se ha llevado Refuge en el campo es evidentemente porque tiene Ultra Polimerización u otra magia. O sea, porque tenía una magia de fusión ya en la mano. Así que, venga, como podemos ver, ahí tenemos a Quimera Flesia. Que como podemos ver, puede... como podemos ver, utiliza ya el efecto de la Ultra Polimerización para invocar a los materiales del cementerio. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque parece que el bueno de Golden hace algo en respuesta. Y es nada más y nada menos que activar la trampita que manda a la puta, a un monstruo del oponente. Pero me parece que Golden no se acordaba de que Star tenía... o tal vez si se acordaba, sí. Si se acordaba. La Calls by the Grave destierla a Quimera Flesia, no solo negando sus efectos hasta el final del siguiente turno, sino que además, por supuesto, le impide regresar a la vida con Refuge. Y ojo, porque se viene esa magia continua que invocará un Preda de nivel 4 menor del cementerio con sus efectos negados y capacidad de atacar nula. Pero por lo menos le sirve para protegerse, ya que ese monstruo tiene 1.400 puntos de ataque y nada más. Bueno, ahora seguramente podrá realizar la invocación por el AC del Magical Musketel y activar el efecto para invocar otro Magical Musketel del deck. Así que yo sinceramente lo veo. Yo lo veo. En su lugar está activando eso, lol. Bueno, a ver, aún le queda la magia continua ahí que le puede regalar un Magical Musketel, así que imagino que lo hará. O sea, es obvio, tienes... Es obvio, estás usando un Magical Musketel, debes conocer al monstruo del enlace. Tienes que darte cuenta de que puedes invocarlo e invocar de modo especial del deck un Magical Musketel. Ahí estamos. Joder, qué susto, ché. Estaba dudándolo, eh. Estaba dudándolo porque no me acordaba de si realmente iba a hacerlo o no. O sea, todos estos doros se jugaron hace ya dos semanas, ¿vale? Pero, vamos, que con la memoria que tengo, como si se hubieran jugado ayer, que tampoco me acordaría mucho. Pero, o sea, es un Magical Musketel. Si este chaval Golden ha decidido que puede ir a mi torneo anual Yugi World 3, donde al ganador le regalo la carta que quiera con un deck Magical Musketel, tiene que ser porque sabe usarlos. Vamos, digo yo. Es lo que más sentido tiene. O sea, sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, parece que el pobre está pensándoselo bien. Así que a ver qué elige. En cualquier caso, si no tienes magias y trampas Magical Musketel en la mano, estás jodido, la verdad. Así que espero que tengas algo. Esa chica creo recordar que invocaba un Magical Musketel del cementerio, creo. Si no... Si no estoy... Equivocado. Vale, parece que procedemos a la Battle Face. La chica lanza un ataque directo que va a bajar los puntos de vida de Star en 1500. Ahí estamos. Y ahora, el monstruo de la fe también pega directamente bajándole otros 1000. Si esto fuera el anime, el pobre Star ya habría sido derrotado. Pero, como nos encontramos en Yugo Pro Persi en la vida real, todavía le quedan 3700 puntos, más que suficientes para remontar, si es que tiene buenas cartas en la mano. Lo que no sé si Golden tendrá más cartas Magical Musketel en la mano, por supuesto. Podría ser que sí. Ya veremos. Mira, de momento ese chaval está activando la magia que le permite invocar un Predaplan de la mano y añadirse una carta Preda del Dega en la mano. ¡Uh! Así que tenía... ¡Qué cabrón! Eso ha tenido que doler bastante. Pero bueno, si ha activado esa carta es porque tiene un monstruo Predaplan en la mano. Así que... ¡Ah, mira! Ahora conocemos la otra carta. Scorpio. Pues, en teoría, puede activar el efecto de Scorpio porque es evidente que tiene un monstruo en la mano. Ahí estamos. De lo contrario, no le habría dejado activar el efecto de la carta. ¡Uh! Mira. Era otro Scorpio. Pues, hala. A ver qué invoca. Ahí estamos. Ese chiquito puede realizar una invocación de fusión usando monstruos de campo y mano y además monstruos con Predator Counters. Y además va a tener tres monstruos en el campo, lo que significa que podría invocar al nuevo monstruo de fusión Predaplan. Vaya, vaya. Parece que este Tal Star todavía no está derrotado, ¿eh? No está mal. Una pena que no pueda poner contadores a los monstruos oponentes porque así podría utilizarles ellos como material de fusión y se mataba a dos pájaros de un tiro. Se deshacía de ellos y hacía una fusión. Pero bueno, ya que... Vamos a ver a quién invoca el chavalote. Vamos a ver, vamos a ver. Hombre, Quimera Flesia vendría bastante bien ahora porque con el efecto de estierra a la Magical Musketer de nivel 4, ataca al monstruo de enlace haciendo que gane 3.500 contra cero y le hace no solo bastante daño, sino que se desharía de sus dos monstruos. Yo por lo menos es lo que haría. Ah, mira. Parece que el tipo está imitándome. Pues venga, efecto de Quimera Flesia, chica desterrada y se ve en ataque contra el link. Todavía puede ser que active alguna carta Magical Musketer porque con el monstruo de enlace también se puede. Pero parece que no ha sido la ocasión. Así que, monstruo destruido. Pues nada, parece que va a llegar ya el turno de Golden. Hombre, en sí, Star no tiene nada para defenderse. Así que, si Golden tuviera cualquier monstruo Magical, pues no. Yo iba a decir que si tuviera cualquier monstruo Magical Musketer a la mano lo invocaba, realizaba la invocación de enlace del nuevo Magical Musketer y ahí ya o bien se añadía dos magias o trampas Magical Musketer o invocaba dos Magical Musketer del deck. Pero claro, si no tienes ningún monstruo Magical Musketer pues no se puede. Bueno, pues el daño total va a ser 2.500, 3.700, 4.900 contra los 4.500 que tiene Golden. Así que, me parece, mis queridos amigos, que podemos decir que este duelo ha finalizado con la victoria de Star. Pero, no os vayáis, mis queridos amigos, porque el match continúa. ¿Será capaz de Golden remontar en el segundo duelo o terminar el match con esto? Descubridlo enseguida. Pam, 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 pam. Que se confirme el daño, que si no luego la edición lo tengo mal. Ahí estamos. Comenzamos con el segundo du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-duado. Vamos a ver de lo que es capaz Golden. Parece que en primer lugar invoca un monstruo y se te ha una carta que evidentemente no es una carta mágica ni de Trampa Magical Musketer. ¿Cuál será? ¿Acaso otro Call by the Grave? Ya veremos. Mira, de momento el oponente empieza con esa magia para invocar un Predath de la Mano de modo especial. A ver cuál elige. Por cierto, quiero transmitiros mis más sinceras disculpas por si acaso estáis escuchando el ventilador Estamos en verano mis queridos amigos, tengo calor Voy a tener el ventilador Yo lo siento mucho, pero voy a tener el ventilador Y se añade a Scorpio a la mano, así que supongo que lo invocará de modo normal y activará el efecto Vamos a ver qué es lo que hace mi querido compadre Ahora que lo pienso, podría invocar al Preda que cuando se va al cementerio Coloca un contador Preda en cada monstruo del campo Luego con Scorpio y con S se hacía una invocación de enlace De esa forma se iba al cementerio, colocaba un Predator Counter en ese monstruo Y podía utilizarlo el otro como material de fusión O no se podría, no sé Mira, se viene la ultra polimerización, parece que el chaval va a utilizar el mismo combo de antes Espera, el mismo combo de antes Ah, vaya, he insertado un spoiler de algo Lo siento mucho mis queridos amigos, la he liado Pero bueno, no pasa nada Ultra polimerización, se viene la invocación de fusión de... Quimera Flexia Y por lo tanto, efecto de la ultra polimerización Uh, 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 uh La ha fastidiado Star, ha activado la ultra polimerización en la misma columna en la que estaba ese bicho Y mira que me he dado cuenta de que ha tenido cuidado con las demás Porque, para evitar eso precisamente, porque cuando una magia de trompa se activa de la misma columna que hay un magical musquete Se activa el efecto de este Pero, pobre Star, se ha equivocado En fin, que se la va a hacer Bueno, activará el efecto de la ultra polimerización del cementerio Sí, sí lo hará Ahora seleccionará Quimera Flexia e invocará los dos materiales de fusión utilizados para su invocación O se podría hacer si el bueno de Golden no activará la trampa La trampa va a mandar a Quimera Flexia a la puta Y por tanto, el efecto de la ultra polimerización no puede resolverse Una gran lástima Pero parece que se viene la magia continua que permite invocar un Preda Creo que de la mano y cementerio Oh, tía Bueno, espérate que se la ha negado Hombre, ha hecho bien porque con eso habría podido activar el efecto del otro bicho Y realizar otra invocación de fusión Así que, pero mira, tiene a esa también ¡Chis! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¡Dios! Este Golden tiene de todo, ¿eh? ¡Jue! ¡El chaval! ¡La santa madre que lo parió! ¡Hala! Con Colts destierra al pobre Quimera Flexia Y ya le jodió la vida ¡Ah! Espera, todavía no ha terminado Star ¡Madre de Dios! Star también tenía sus combos, ¿eh? Mira, se viene Yugo Shokan Obviamente los materiales son ese bicho y el monstruo que le quedaba en la mano Que a ver si el capture del pasado tiene la amabilidad de enseñarlo No, ¿verdad? No Bueno, Quimera Flexia invocado con sus efectos negados Porque evidentemente ha sido... ¡Oh! Vale, ese monstruo, ya lo sabemos Tiene los efectos negados porque evidentemente ha sido afectado con Calls by the Grave Así que, una penita ¡Uh! Va a bajarle el ataque a ese pavo Eso significa que el daño va a ser 3500 a cero Vamos, un daño de 3500 ¡Joder! Ahora si veis que me estoy callando es porque me ha entrado Hippo Siempre me da el Hippo cuando estoy grabando No sé cómo me las apaño ¡Ah, claro! ¿Cómo va a ser 3500 si tiene los efectos negados? Perdón, gente El Hippo me da retraso Lo siento mucho Por favor, donadme Necesito atención médica Esto es urgente En todos los vídeos que grabo tengo Hippo Tengo miedo Bueno, Golden Amiguete Tres cartas en mano ¡Uh! Ese puede invocar un Magical Musketter del deck No está mal ¡Uh! Y está activando esa trampa que ya nadie usa Pero que va a servirle ahora para invocar un Magical Musketter del deck ¡Qué interesante! Con eso va a desterrar una serie de cartas de ambos cementerios Que no sé cuáles eran, creo que tres No me acuerdo Y tampoco lo he visto ahora porque estaba mirando un momento el ordenador A ver, ahí tiene tres desterradas Así que si cuento... Si cuento las que le destira a continuación lo sabré A ver, se ha desterrado uno Va a bajar el deck ese monstruo Y se destiera otros dos, creo Vale, pues justo había elegido a esos tres, digo yo Vale, pues a ver qué Magical Musketter invoca A ver A ver, a ver, a ver También te digo que solo le queda una carta en mano Así que como no realicé ahora la invocación por enlace Del Magical Musketter del enlace Para añadirse una magiotrampa Que podría ser la que niega Bueno, es que ya tiene los efectos negados No sé si funcionaría, che ¡Hostia! ¡Oh! 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 ¡Se viene! ¡Se viene, se viene, se viene! Añade Double or Nothing a la mano Y ahora... Invoca a Namba Sanju Kyu Kibo Hop Con su ataque duplicado a 5.000 Battle Phase Se viene ¡Se viene! ¡Se viene! Ataque negado por el efecto de Hop Lo cual cumple el requisito para activar Para activar Para activar ¡Vamos! Ahí estamos, Double or Nothing Duplica el ataque Y ataca de nuevo 10.000 puntos De ataque Que hace que le bajen los puntos de vida En 7.500 ¡Uh! 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 Vale mis queridos amigos No sé Si Golden ganará el duelo Bueno, en realidad se lo sé Pero Gane O pierda el duelo Hay que reconocer que Golden Se la ha sacado El chaval Se la ha Sacado Totalmente Desde luego Bueno chicos Resulta que lamentablemente A principios del tercer duelo Hubo un error de conexión E hizo que Yugo Pro se fuera a la puta Básicamente Así que Es por eso Lamentablemente Tuve que crear sala de nuevo E invitar a los duelistas Así que Estamos ya En el tercer duelo Golden Contrastar Contra las fuerzas del mal ¡Oh oh! El ganador Pasará A la ronda 2 De Yu-Gi-Word 3 Mientras que el perdedor Se comerá Un mojón Bueno Oye si tiene hambre Por lo menos come algo Bueno Golden ha seteado dos cartas Seguramente una es Colby de Grave La otra no me acuerdo Así que El bueno de su adversario También ha seteado una cartita Y vamos a ver Que más hace Ah mira Ha invocado ese bichito Ese coloca un contador Preda En un monstruo oponente Y si Creo Creo No se si era Si inflige daño de batalla O si ataca O si destruye a un monstruo De nivel De nivel Menor al suyo Que puede invocar un Preda Del deck Bueno No se como era exactamente Pero el caso es que Va a invocar un Preda Desde el deck Así que Y elige Scorpio Lo que significa Que ahí estamos Descarta una carta Que va a ser Bueno una carta de monstruo Que va a ser otra vez Evil Thor Vaya vaya Estamos viendo a Evil Thor De nuevo Jujujuu No lo he visto En meses Y ahora lo he visto Dos veces seguidas Oh my god Oh my god Y se activa el efecto de cobra Así que vamos a ver Que cartita se añade Y elige La Preda Prime Future Vale Ok Vamos a ver Que más hace Se aplica el daño Se hace daño A ese jugador Y a ver que más Ahí estamos Scorpio atacado Ya que recordemos Que sigue la Battle Face Y ahora supongo Que activará Ahí estamos Preda Prime Future Preda Prime Preda Prime Todos te amamos Preda Prime Future Pues puede invocar Al nuevo Puede invocar A Starving Puede invocar A Greddy No porque no ha usado Ningún monstruo de la mano Y en su lugar invoca A Kimeroflexia Y se viene A Ataque Directo Se la sacó Golden Ha activado Super Polimerización Para mandar A la puta A los monstruos El chaval Se la ha sacado De nuevo Efecto De Kimeroflexia Se lo negará Ahí estamos Se lo negará Con la Col Todos sabemos Que era esa Pues entonces Lo de El spoiler Que hice antes De la ultrapolimerización Fue en el primer duelo O sea que Tanto en el primer duelo Como en el segundo Le jodió La ultrapolimerización No me acuerdo ya Es que he grabado Oye Me he He cometido Yo mismo Un error Y he grabado En primer lugar Este tercer duelo Y cuando me he dado cuenta De que era el tercero He borrado la grabación Y he empezado Desde el primero Vale Y me sonaba en mi mente Que era en este duelo Cuando Star Hacía otra vez El tema de la ultrapolimerización Y Golden Le desterraba El Kimeroflexia Y tal Pero bueno Me habré equivocado En fin Mira El bueno de Star Activado la trampita Es que coloca Un contador Preda En cada monstruo En el campo Y manda Un monstruo Preda Del llegar al cementerio Esa trampa Ha nacido Para ser utilizada Con el monstruo Preda Que habéis visto Que ha mandado al cementerio Porque ahora Gracias a eso Va a ser capaz De sacrificar A Starving Venom Para invocar A su monstruito Del cementerio Ya que puede ser Invocado de modo especial Tributando a algún bicho Con contadores Preda Ah si en la vida Y claro Como Starving ha sido Sacrificado Y no destruido No se activa Solo a Jogbar Ah mira Ha activado la suculenta magia Para realizar la invocación especial De un monstruo Preda De la mano Y añadirse una carta Preda Del llegar a mano Vamos a ver Cual elige Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pum 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 Creo que aquí Tardaba el tío un rato En elegir Así que me miras Si me han respondido A un correo No Ah mira Elige a Scorpio Pues venga Si elige a Scorpio Es porque tiene otro Preda De la mano Así que vamos a ver A quien invoca Ahí estamos No a quien invoca No a quien descarta Ahí estamos A ver a quien descarta A ver a ver A ver a ver A ese bicho Creo que ese bicho Se llamaba Cordyceps Y durante su Stanley Face Puede desterrarlo Para invocar dos Preda Del cementerio A cambio de no poder invocar Más bichos ese turno O algo así No me acuerdo La verdad Bueno Ahora si que quiero recordar Que tardaba un buen rato En invocar A un Preda del deck Que ya os digo yo Que es el Preda ese De nivel 6 tuner Así que Mientras tanto Voy a revisar Mis redes Por cierto Podéis seguirme en Twitter Si queréis También podéis entrar A mis servidores de Discord También podéis seguirme En Ritzy Y poco más Vamos a ver Ah mira Ya lo he invocado De lujo Vale pues Como podemos ver Oh mira Está activando ya El efecto de ese monstruito Para realizar una Yugo Shokan Así que Vamos a ver A que monstruos Utiliza Alguno de los otros 3 El de la mano No lo sabemos Mis queridos camaradas No lo sabemos No tenemos Ni la más mínima idea Pum 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 2.000 años más tarde Mierda No me llega El Dao Ay Dios mío Pobrecillo Que no le llega el Dao Ay Que no le llega el Dao Al pobre Ojo Se viene Yugo Shokan Arguereo Por Edeta Por Ansu Kimera Furesia O algo así se diría Y Uuuu Pobrecillo Pobre diablo Resulta que cuando haces una invocación de fusión Puedes desterrar esa trampa del cementerio Para mandar a la puta No recuerdo si era un monstruo O una carta en el campo En cualquier caso Eso también aplica a las cartas de tu campo Lo que significa que el bueno de estar Va a mandar a la puta A uno de sus monstruos Y ya lo he elegido Y la verdad es que me da una pena Porque si contamos el ataque total Era 2.500 Más 2.000 4.500 Más 800 Del que acaba de morirse 5.300 Más 1.200 Del escorpio 6.500 El bueno de Golden Se habría quedado solo con 100 puntos de vida Lo cual habría sido bastante épico Pero Como desafortunadamente Como desafortunadamente Ha mandado a la puta ese monstruito Por un misclick Va a ser que no Van a quedarle 900 puntos Pero bueno Vale vamos a ver La situación está jodida para Golden Eso es así Y nadie puede negarlo ¿Vale? Pero 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 Si Golden Tiene en la mano O roba Algún monstruo Magical Musketer Puede invocarlo Invocar por enlace Al Magical Musketer De enlace Y añadirse 3 magias O trampas Magical Musketer Y con eso ya Remontar bastante Vamos a ver Si lo logra O si de lo contrario Todo termina aquí Igual no ganaba Dice Star Eso es verdad Le habrían quedado 100 puntos Sparks Activa la carta mágica Sparks Que inflige 200 Y gana Supongo que se acabó GGYP dice Oh pues parece que no le queda nada más Bueno Pues él mismo ha admitido la derrota Así que chicos Hasta aquí este Duero número 2 De Yugi World 3 Gracias Golden y Star Por este maravilloso match Y espero que seáis muy felices En vuestras vidas